Vamos ahora al móvil, donde estaba hace minutos nada más, sí, sigue estando por supuesto, Matilda. Ay, ¿cuántos cambios de ropa tiene Matilda? Bueno, me dijo que va a tener dos, porque después se va a una fiesta. ¿A qué fiesta te vas? Sí, ahí, invitanos. ¿Qué fiesta, ya? Ahí estoy, estoy, estoy en el ahí. Sí, está ahí. Escúcheme, ay, cuánta gente canchera ahí, Gina, me la encontré a Ginette en Neuquén. Sí. Ella estaba en Sex y yo estaba dando una charla y nos encontramos ahí. Estamos en el río almorzando. Hola, Mat. Exactamente, hola. Hola, Fabián. Hola, Matilda. Hola, Matilda, ¿cómo estás? Hola, nena, quiero que me haga la cara tu maquilladora. Quiero que me haga la cara... Ay, pero viste. Ella te hace la cara mágica. Pero viste cómo te deja, ¿no? Qué maravilloso, de 15. Mi amor. Bueno, escuchame una cosa, punto número uno. Primero, me interesan tus cambios de ropa. Uno de esos cambios lo vamos a hacer durante la ceremonia y otro después, en la fiesta. Y otro después, en la fiesta. Para el que se queda en la fiesta, voy a estar como más canchera, ¿me entendés? Porque tengo un vestido importante. Vos se notan que es joven ella. Mi diseñador para esta noche es Adrián Brown. Ah, bien. Entonces yo voy a tener... Acá tengo unos géneros para que ustedes adivinen qué color podría llegarme a poner esta noche. A ver. A ver. Pista. A ver. ¿Quién metí en el micrófono? Pista. A ver. A ver. Por ejemplo, voy a tener un bronce esta noche. A ver si... Me gusta cómo te queda. No. Me encanta. A ver. ¿Te gusta cómo me queda? A ver, me lo pruebo. Colorimetría. Te queda lindo. Te queda lindo. Muy lindo. ¿Cómo me queda, Mariano? Y vos sos una colorada de alfombra roja. Te quedaría espléndido, amiga. Me queda bien. Me mejor una vez se lo puso Fátima Flores y... No, bueno, pero a vos te queda lindo. No sería la mejor referencia. Gracias. Bueno, che. ¿Qué más? Azul. Ah. Un momento. Azul. A ver, ¿qué le parece el azul a Fabián? Soy fan del azul. Soy fan del azul. Hay dos Fabianos. Oye, Paz y Medina. ¿A qué Fabianos? Se están golpeando cada vez que vos decís Fabián. Medina, Medina. Medina. Me encanta. A mí me encantan los complementarios y me parece que vos te tenés que destacar en la alfombra roja. Y si la alfombra es roja, porque últimamente no están siendo rojas, sería genial que vos estés así porque sería un destaque. Y sabemos dónde hay que frenar, además. ¿A dónde le trae el azul? Y Matilda hay que parar. Muy bien. Muy parisina. Perfecto. O si no... Y la última opción que les doy... Gina, Tati lo tiene que decir. Podría ser un... Ahora que lo diga Gina o lo diga Fabián Paz, como quieran, entre los dos. A ver, ¿qué les parece este color? Que es como un rojo... Es como un rojo sangre de toro. Un sangre de toro, ¿no? Sí. Y frambuesa es en realidad, podríamos decirle. Un frambuesa. Una frambuesa ya pasada, digamos. Eh, bueno, no le digas eso. No, y sí, porque la frambuesa fresca es bien rosita. No, puede ser una cereza bien... Una cereza, una cereza negra. Una cereza negra. Esta noche se desayunarán, o no, o se... Hay otra expectativa más, no puedo. Otra expectativa más, chicos. Mati, el maquillaje como es livianito, ¿no? A verte a ver un planito, sí. Está como súper livianito. El maquillaje a ver un planito. Casi a cara lavada. Me encanta la piel como la tenés. Tengo los ojos bien poderosos. Bien marcados. Y ahí hubo un touch con el flequillo. Eugenia Clemente. Y una linda piel ahí. El flequillo corto, sí, la piel muy trabajada. Que cuente un poco, a ver, Paula, ¿le la dejan hablar a Paula? Sí. ¿Cómo nos la vamos a sacar a hablar? A ver, por favor. Sandra Borghi no la deja hablar. Hola, Paula. Sandra Borghi no te deja hablar, mi amor, a vos. Pero no, si Sandra es lo más. Escuchame, ¿qué le hiciste? ¿Cuál es la idea? ¿Qué querías destacar? ¿Qué querías resaltar de Matilda? Es que como no puedo hablar mucho del atuendo porque quedó así en incógnita, no puedo dar mucho detalle. Pero sí necesitaba el ojo bien marcado, que encima tiene unos ojazos, pero con luz a la vez. Tiene unos detalles que no sé si se llega a ver en cámara, pero con unas perlas, unas chispas brillantes que quedan divinas. Ay, María, no sé si se llama. Pese a lo mismo. Pese a lo mismo. Y bueno, no vas a poder hacerlo. No vas a poder usarlo. ¿Y la sombra de qué color? ¿Los ojos de qué color? Y la sombra está en una gama de uvas. También es fruta. ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Cereza no tiene! ¡Frutita! ¡Cereza no tiene! No tiene cereza. Pero la idea es que... Claro, no. Pero bueno, no puedo hablar más porque me voy a ir de boca. Está bien, te está mirando y te está... Voy a delatar lo que no hay que... ...matando con la mirada. Bueno, volvemos a Matilda. Gracias. Se la devuelve. Muchísimas gracias. Dale, devolvamos a Matilda. Eso es todo. Bueno, Mati, en un...